Amigos, ¿qué tal coleccionistas? ¿Cómo están? El día de hoy lo prometido es deuda. Hoy día voy a hacer un video reacción con respecto a los billetes que mandé a certificar, tanto suyos como los míos. Vamos a ver cuántas existen en ese grado ya certificado. Vamos a analizar país por país. Así que, ojo, pestaña y ceja, vamos a ver qué es lo que sucede. Así que, bueno, sabiendo esto, ¡comencemos! Muy bien, amigos, vamos entonces a comenzar con el billete de 100 pesos año serie 1959. Y vamos a ver entonces cuántas certificadas en grado 58 existen. A ver, ¡boom, baby! Existen 34 ya certificadas en este grado. Me gusta porque es un billete que ha circulado. Es un billete, obviamente, de una época muy bonita. Obviamente, Cuba en esos años era otra historia a la que conocemos actualmente. ¡Wow! Mira, grado 58, espectacular. Y sobre todo tiene algo que se llama el EPQ. EPQ quiere decir Exceptional Paper Quality. Quiere decir que el papel está en excelente estado de conservación. Existen en otros grados 899, muchos más en otros grados mayores. Pero de igual manera, desde mi punto de vista, para hacer un billete de Cuba, para hacer un billete de esas fechas, está muy, muy bien. Ahora, vamos con el siguiente billete. A ver, este es un espécimen, un espécimen de 20 pesos de 1978. Vamos a ver entonces a cuántos, sí, le dieron grado 66 y vamos a ver cuántas existen. A ver, a ver. ¡Ay, Dios mío! Existen solamente 8. 8 nada más y 5 mayores a ese grado. Grado 66, espécimen. Recuerden que existen dos, bueno, por lo que yo sé, existen tanto en español como en inglés, espécimen. Hay un datado bien curioso. En estos espécimen de Cuba, por ejemplo, en este billete, no tiene lo que se llama los clásicos tres agujeritos que, por lo general, tienen los billetes espécimen. Está súper chévere, muy bonito. ¿Valió la pena certificarlo? Claro que sí. Solamente existen 8 y, aparte de eso, Exceptional Paper Quality, el EPQ. Siguiente billete, vamos a ver de Cuba. ¡Bum! De un peso del año de 1985. Esto tiene un grado 67. Daniel, ¿pero por qué se certificó? Dímelo. A ver. Ahí está. Existen 13 nada más en grado 67. Espectacular. Miren, yo le voy a dar una opinión bastante personal. Cuando un billete está a partir de 66 para adelante, es como haber metido un gol estilo Messi. ¿Por qué? Porque los billetes son muy delicados, ya que las personas, al manejar los billetes, ponen su pH. ¿Ok? Bueno, en este caso vemos que existen 13. ¿Y por qué mandé a certificar un billete como estos? Por el número de serie. Si ustedes se dan cuenta, tiene el número de serie 1, 2, 3. Después baja 2, 1 y 0. O sea, es una escadera ascendente y descendente. No es reconocida por la PMG, no hay ningún problema. Pero para los coleccionistas que sabemos leer las enumeraciones, lo podemos identificar rápidamente. Siguiente billete. Esto lo certifique. Está en grado 40. No me importa. Yo dije, por más macheteado que esté este billete usado, lo tengo que certificar para mantener su estado de conservación y no empeorarlo. ¿Verdad? Y no se dañe más con el tiempo. Y obviamente quiero que me pongan el título. ¿Qué título te pusieron en este billete? El título de serie rotador. 869698. Si le pones de cabeza, igual se lee igualito. Como si estuviese normal. Y existe solamente dos, nada más. Amigos, solamente existen dos. Espectacular. Nada más existen dos certificadas en grado 40. A mí la verdad, la cantidad de certificaciones en estos billetes, en este billete mejor dicho, no me importó. Lo que me importó es que digan el rotador. Que me diga el rotador y eso es lo que yo quiero. Y lo hice. Y bueno, existen 32 más con grados mayorcitos. Pero siguiente. Pero igual, está súper chévere. Guau. Banco de Cuba otra vez. 20 pesos del año 2019. Camilo Cienfuegos. Esta es una serie radar. A ver, ¿cuántos existen? Guau. Solamente hay tres, nada más. Certificadas en grado 67. Y dos, nada más dos en grados un poquito más altos. Muy bien. Excelente decisión de haber mandado a certificar este tipo de billete. Ahora, mi alegría es, obviamente, por los grados, por los títulos que están teniendo los billetes, porque esos títulos no es que yo me los invente, sino son títulos oficialmente establecidos por las compañías certificadoras como, por ejemplo, los radares, rotadores, sólidos. Y bueno, muy bien, muy buena decisión haber invertido en esto. A ver, siguiente billete. Tenemos también de cubas de 100 pesos del año 2023. Guau. De Céspedes. A ver, Excepcional PP Quality. Vamos a ver cuánto hay. Uy, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a hablar de una manera un poquito más objetiva aquí. Este billete, la enumeración es 00100. Se le considera una serie baja. Número dos, se le considera una serie binaria. Ok, por los números cero y el uno. Y número tres, está en buen estado de conservación. ¿Qué acabo de decir yo? A partir de 66 para adelante, desde mi punto de vista, es golazo. Un golazo. Seguramente no hay una información todavía de cuántas existen certificadas en PMG. En este grado, de repente están actualizando esta información. Acuérdense que es un billete del año también 2023. Y estamos comenzando el año. Así que, bueno, vamos a ver qué. Vamos a darle un tiempito más adelante para ver cuántas existen ya certificadas de esta manera. Hay un detalle, una observación. Acá no me pusieron serie binaria. A veces, hasta el mejor cazador, se le puede escapar la liebre, el conejito. Pero no importa, está muy bien. Siguiente billete, por favor. Mil pesos del año 2023. Y es una serie casi sólida del número uno. Pero acá, excepcional, Pepe Cuadre. Y me ponen acá binario. Boom, baby. ¿Y cuántas existen? Dos. Nada más. En grados 65, dos. Nada más. Y en grados más altos existen un, ahí está, 19. Igual está muy bueno porque es un binario y es un casi sólido. El Almost Solid Serial Number no existe como título, pero sí existe en el léxico de nosotros los coleccionistas. La serie casi sólida. Y, bueno, muy, muy, muy buen billete. Daniel, ¿pero cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Te voy a dar la respuesta sencilla. O sea, tus piezas valen lo que otros están dispuestos a pagar, ¿ok? Si tú quieres vender esto, por ejemplo, 500 dólares, estás en tu derecho. ¿Por qué? En primer lugar, porque está certificado en grados 65 y solamente también existen dos. Nada más. Existen dos. Los que están en grados más altos, dudo mucho que estén interesados en venderlos. Pero en ese grado 65 existen dos. Tú puedes poner tu precio. No hay un libro, no hay una regla, no hay un castigo para nada para aquellas personas que quieran poner un precio. Ahora, depende de ustedes si quieren pagar o no por algo exquisito, algo exclusivo, ¿ok? Siguiente billete. Esto sí me gusta. Esta es una serie sólida número uno de Cuba de mil pesos del año 2023. Amigos, está espectacular. Solid Number One. ¿Y cuántos existen? Boom, baby. Solamente existen dos. Nada más. Dos y nada más existen 19 en grados mayores. Grado 65 también, pero acá dice el título Solid Número Uno, lo cual lo hace espectacular. Amigos, acabamos de terminar con lo de Cuba. Ahora vamos con lo de otros países. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Ay, ay, ay. Muy bien, amigos. Ahora estamos con lo de México, Perú y, por último, Estados Unidos. Tenemos acá un espécimen de 10 pesos, 1950, grado 65. Excepcional Paper Quality. Vamos a ver cuántos existen este espécimen de 10 pesos. Vamos a ver. Ay, ay, ay. En 10, digo, uno nada más. Uno nada más. En grado 65. Wow. Y solamente existe uno en un grado mayor, nada más. Espectacular. Aquellos que están interesados en este billete, les digo que lo siento, no está a la venta. Lo siento, amigos. Esto va para la colección personal. Muy bonito billete. Les cuento rapidito la historia. Este billete lo compré en Miami, a un cubano. La manera como este cubano tenía este billete no me gustó realmente. Lo tenía, lo tenía, sí, bien apachurrado con otros billetes. Nunca apachurren sus billetes. Traten de comprar por lo menos un sobrecito amarillo y pongan, no, ahí en el sobre, billetes de Perú, billetes de Chile, billetes de tal país. Pues separen, no lo apachurren porque se ve feo. Y más aún, si eres un vendedor, yo recomiendo a los vendedores que también sepan separar sus billetes de una manera bonita porque todo entra por los ojos. Este billete, muy bonito, muy bonito. Me acuerdo todavía el precio. Y este billete ahorita, con esta información que tenemos, pues obviamente alza su valor definitivamente. Bueno, siguiente billete. Tenemos ahora de 50 pesos del Banco de México del año 2022 en grado 68. Vamos a ver entonces. Ya algunos ya saben, ya sabemos que es un grado. Sí, solamente existe uno, nada más uno certificado. Ya me la sabía porque en el en vivo del día de ayer, antes de ayer, perdón, ya lo había visto. Estoy súper emocionado. Solamente existe uno, nada más. Ahora, les cuento rápido también esta historia que tuve con este billete. Este billete yo le compré a un mexicano que vive acá en los Estados Unidos, un vendedor de México. Y bueno, la cosa que yo le había pedido, oye, ¿no tienes algunos billetes de México modernos? Y él me dijo que sí, tenía unos cuantos, unos poquitos. Y tenía solamente tres, de las cuales dos ya le había vendido. Y me quedé con una. Y yo dije, déjame jugando, mandala certificar. Total, ¿qué puede pasar? ¿No? Que me den un grado 66, 65, no importa. Lo podría vender más adelante. Y miren, amigos, con la sorpresa que me di. Grado 68, solamente existe uno. Daniel, va para tu colección este billete. Amigos, este billete ya tiene un nuevo dueño y se está yendo para el hermoso país de Ecuador. ¿Ok? Siguiente billete. Ahora vamos con los billetes de Perú. ¿Ok? Este billete peruano es una serie radar. ¿Ok? 1, 1, 3, 3, 2, 2 y el número del medio, 0. ¿Ok? Radar, ahí está certificado. Y solamente existen 17 ejemplares ya certificados en ese grado. Y 4 en grados mayores. Quiere decir que las personas están tomando el consejo de certificar piezas modernas, así en radares. Y le están dando buenos resultados porque están viendo las cantidades que existen. Lo cual está muy, muy bien. Siguiente billete. A ver, tenemos también de Perú de 10 soles del año 2019. También tenemos radar Exceptional Perfect Quality. Vamos a ver entonces cuántas existen. 28, nada más, 28 ejemplares muy bien en grado 66 y solamente existen 25 en grados mayores. Espectacular. Amigos, traten ustedes. Les voy a dar un consejo muy bonito. Imagínate tú tener un radar, no importa la fecha, no importa la denominación del billete, pero un radar por cada país de Latinoamérica. Les hago el reto. Ok, los reto a que hagan certificada. Tiene que estar certificadas, por lo menos en grado 64 para arriba, billete, cualquier país que sea radar. Y hagan de todos los países de Latinoamérica, obviamente incluido Estados Unidos. A ver qué tal, quién llega primero. Yo ya tengo ya más o menos como unas 7, 9, por ahí, por ahí también. Ok, así que ojo, pestaña y ceja. Bueno, ahora vamos a ver con la de Estados Unidos. Ok, Daniel, ¿por qué me trataste a certificar la de Estados Unidos? Por la sencilla razón que es del año 2013, de un dólar del distrito de Nueva York, y es la de estrella, el Starnock, los famosos gemelos, ¿se acuerdan? Muy bien. Ahora, lo certifique no porque tenga estrella, sino porque tiene un error que se llama el Solid Start Error. Vamos a ver entonces cuántas existen. Grado 25, grado malísimo. Este billete ha estado, pero circulando por todos lados, pero nadie se dieron cuenta de la estrella sólida que tiene. Ese es un error. Diría yo un error de exceso de tinta por ese lado de la estrella. Vamos a ver entonces cuántas existen. Oh my God. Pusieron algo raro. Pusieron el número cero. ¿Qué significa esto? Por favor, que le me explique. Ay, Dios mío. Pusieron acá, verify, grado 25, cero. Existe cero. Oye, ¿qué pasó ahí? El avión ya se equivocó. ¿Qué pasó? Existen en otros grados 390. Es obvio. Pero miren que acabo de llevarme una sorpresa. Cero. Increíble. ¿Cómo es esto? What happened here? What happened? Vamos a darle un zoom a este billete. No sé si lo pueden llegar a ver. Este billetito, como les digo, me ha gustado por la estrella sólida que tiene al lado derecho. Bueno, amigos, la verdad, espero que les haya gustado este video informativo reaccionando a todo esto. Ahora, me faltó poner dos billetes de Perú de radares. ¿Qué es lo que pasa? Me he dado cuenta que por motivos de seguridad, esta compañía certificadora no deja abrir varias ventanas para que tú veas todas tus certificaciones. Solamente te dejan abrir máximo seis a siete ventanas y por determinado tiempo también. Es algo por motivos de seguridad, dicen ellos. Aquí acabo de recibir un mensaje. Así que me parece súper bien. Bueno, amigos, si es la primera vez que te suscribes, perdón, primera vez que veas este canal, suscríbete al canal, dale like, comenta, por favor, comparte. Y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias. Nos vemos. Y ya saben, nos vemos este fin de semana y obviamente compartan, compartan los videos. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao.